Eso, buenas tardes, muchas gracias aquí a la FIFO. Por favor, un fuerte aplauso a los organizadores, a todos ustedes, por favor, que estén aquí apoyando la lectura, la literatura, y a todos los talentos que se presentan aquí en estos grandes eventos. Soy el profesor Víctor Sánchez Rueda, presidente de Fundación Sildara, y vamos a tocar Repertorio Vivo de Lugas Contasolitas y también otras canciones de rock en inglés y en español de las décadas de los ochentas, noventas y dos miles. Bueno, pues estoy seguro que se las van a saber. Así que si ya están listos, chicos, échenos la cuenta. No esperamos que estamos de la función para los niños, ¿no? ¿Qué es que hay? ¡Qué es lo que hay! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lugar de un gran país Olvidar o construir Un lugar donde lo he pensado Y al nacer lo ya que huir Un lugar donde lo he pensado Y en las sombras Un humor en que yo sin saber Es una playa Consentida y perdido Mucho tiempo Aunque quiera ver ¡Venga, vamos! Un lugar donde lo he pensado Que d coûto uno Y con un director T tr случай Un lugar donde lo he pensado Un lugar donde lo he pensado Y vuे, venga, va Un lugar donde lo he pensado ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 yo te puedo amar Mi amor, mi amor, mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 yo te puedo amar Cha, 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 cha ¡Gracias! 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 Y vamos a darle una vuelta a este repertorio con algo que sonó mucho en los noventas de una banda que se llama Irvana. Vamos a ver qué tal será esto. ¿Listo, chicos? ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido, chicos! ¡Suscríbete al canal! Esta es algo de esta chica altísima rubia que se llama Taylor Swift, esto se llama Amounted, para ustedes, pero antes por favor, un aplauso a todos los expositores de aquí, de la PIPO, por favor, que son los poetos, hay que apoyar la literatura, la lectura, el arte y la cultura. ¡Los dejamos con el tarro! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero antes, por favor, un aplauso para ustedes que vinieron a apoyar la literatura, el arte, la cultura, ese aplauso fuerte para ustedes. Y esta bolita lleva por nombre, Come to Get. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, probablemente los discote, bueno. Para poder iniciar esta canción, le damos un fuerte aplauso para... ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la van a saber cuáles y esto suena así mientras hacemos el comercial somos Fundación Sindara somos esa cosa está bonito somos una escena de música ya serificada en la hermana república de Iztapalapa aquí la maestradora, nuestra directora va a pasar a indicar algunos flyers para que sepan más de nuestras actividades y demás situaciones allá atrás también y será un gusto que forme parte de la comunidad de la Fundación Sindara el aplauso por favor para nuestros chicos, los que ya tocaron y los que faltan por tocar también y un aplauso para todos ustedes por favor que sona fuerte aquí la pico ripándose y difundir la cultura la literatura así que vámonos gracias ¡Gracias! 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 y 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